Mis queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Qué alegría poder disponer el tiempo, disponer el alma, la vida y el corazón para escuchar al Señor y con su escucha ponerse a servir a los demás. Hoy el Señor visita la casa de la suegra de Pedro. Pero, aquella mujer estaba enferma y pues Jesús en esa ocasión quizás de ir a comer, de estar un momento tranquilo, también su acción se manifiesta en curar a aquella mujer que tenía fiebre. Y vemos primero la actitud del Señor, que en todo momento, en toda circunstancia, donde hay necesidad, allí está el Señor. Y vemos a la mujer que cuando se curó, no necesitó un reposo, como muchas veces nosotros cuando nos enfermamos. Y cuando nos curamos, a lo mejor pedimos un reposo para que la gente tenga consideraciones y así restablecer nuestra salud. Aquella mujer de una vez se puso a servir. No porque era el Señor y no para retribuirle al Señor el bien que Él había hecho por ella. Precisamente porque el servicio nace del corazón. Así cada uno de nosotros, que estamos llamados, no solamente a escuchar al Señor cuando estamos en misa, cuando estamos orando, sino estamos dispuestos a escuchar al Señor en nuestros hermanos, en los distintos ambientes y lugares donde estemos. Te invito a vivir, querido hermano, la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Jesús. Jesús. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey El Dios de la vida, que por la acción del Espíritu Santo Nos mueve con su alegría y su paz Permanezca siempre con todos ustedes En esta Eucaristía pedimos al Señor Que nos siga haciendo invisible la maldad de los hombres Pero particularmente que reconozcamos El favor más pequeño, desde el más pequeño hasta el más grande del Señor Y con Él nuestra gratitud sea la manifestación de servir a los demás Pidamos al Señor que nos ayude a no cansarnos de hacer el bien Como Él nunca se cansó y nunca se cansa de ayudarnos y asistirnos Hermanos, reconozcamos en silencio nuestras faltas Pidamos perdón al Señor de nuestros pecados Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor, ten piedad Tú que te hiciste pobre para enriquecernos Cristo, ten piedad Tú que viniste para hacer de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo Conceda a tu pueblo amar lo que mandas Y desear lo que prometes Para que en medio de las inconstancias del mundo Permanezcan firmes nuestros corazones Donde se hallan las verdaderas alegrías Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Escuchamos muy atentos la palabra de Dios De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios Y Timoteo, nuestro hermano Les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre A ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo que viven en Colosas En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo Y del amor que tienen a todos los hermanos A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la Verdad Que está dando fruto creciente en todo el mundo Igual que entre ustedes desde el día en que lo escucharon Y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios Así lo aprendieron de Epafras Que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Confío para siempre en el amor de Dios Confío para siempre en el amor de Dios Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios Confío para siempre en el amor de Dios Siempre te daré gracias Señor por lo que has hecho conmigo Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres Confío para siempre en el amor de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga Y entró en la casa de Simón La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta Y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella Jesús de pie junto a ella Mandó con energía a la fiebre Y la fiebre desapareció Ella se levantó enseguida y se puso a servirles Al meterse el sol Todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús Y él imponiendo las manos sobre cada uno Los fue curando de sus enfermedades De muchos de ellos salían también demonios que gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran Porque sabían que él era el Mesías Al día siguiente se fue a un lugar solitario Y la gente lo andaba buscando Cuando lo encontraron Quisieron retenerlo Para que no se alejara de ellos Pero él les dijo También tengo que anunciar El reino de Dios A las otras ciudades Pues para eso he sido enviado Y se fue a predicar En las sinagogas de Judea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Espíritu Santo Enséñanos A servir como el Señor en todo momento Enséñanos A reconocer Lo que somos Lo que tenemos Y disponer eso que somos y tenemos Para atender a los demás Que no nos cansemos de hacer el bien Que podamos devolver Ese bien que otros nos han retribuido Y si otro nos ha hecho daño De igual forma Retribuirle con el bien Amén Bien, queridos hermanos Vemos La actitud que tiene Jesús De ayudar De servir Pues Donde hay necesidad Allí está el Señor Donde hay gratitud Allí está el Señor Y es lo que nos presenta En el Evangelio Pues Jesús Está ¿Verdad? En la casa De Simón Y en esa casa Está Su suegra La suegra de Pedro Aquella mujer Estaba muy enferma Tenía fiebre Muy alta Y Le pidieron a Jesús Que hiciera algo por ella Pues Veámonos nosotros Yo siempre veo Cuando Vamos a A lo mejor A algún Que se yo A algún banco En algún Donde necesitamos La atención Y A lo mejor No llegamos En los momentos En los que Es el horario Correspondiente A la atención Al público Y como Mucha gente Incluso Les cuesta A lo mejor Cumplir ¿Verdad? Su deber Y cumplen Su deber Pero a veces Como que Limitándose Precisamente A un horario Y no Nos ponemos A lo mejor En los zapatos Del otro A lo mejor De una persona Con dificultad Es una persona Que está enferma Y le hacemos Esperar La hacemos Esperar Incluso No tanto Los que Atienden Sino los que Están a lo mejor A la espera De no tomar Las consideraciones Y de permitirle Que esa persona Sea atendida Primero Que a los que Están Delante De esa persona Y miren ustedes La actitud Que tiene Jesús Pues a Jesús No le hacían cola Pero si había mucha gente A la espera Y nos enseña Jesús Que él iba A la casa de Pedro Seguramente Pues a A comer A estar un poco Tranquilo ¿Verdad? A satisfacer Las necesidades Del cuerpo Y el Señor Pues llega Y la sorpresa Es que Dentro de esa casa También hay una necesidad Y la necesidad Es curar A un enfermo ¿Y cuál necesidad había? Pues Seguramente Ajá Y si Aquella mujer Está enferma ¿Quién va a atender Al Señor? Por eso Incluso A Pedro Y a los que estaban En esa casa Quizás Le urgía Que la mujer Se curara Para que Jesús Fuera Bien atendido Por parte De esa mujer Y fíjense entonces Luego la actitud De Jesús Jesús no se limitó Y tampoco fue Que lo hizo Por interés personal De Jesús Lo hizo por amor Lo hizo porque Si vengo curando Tanta gente ¿Cómo no voy a curar A una mujer Que está En cama Y por eso Lo atiende Por eso La cura La sana Y al ver La actitud De esa mujer Pues ves Ver la actitud ¿Verdad? Que Se pone De inmediato A servir Una muestra De gratitud Al Señor Una muestra De que Si yo le pido Al Señor Que me sane Es para servir No es para Estar bien Y para no sentir Dolores Y no es para A lo mejor Caer En la pereza ¿Verdad? Caer En Quizás En las malas En las malas Acciones De la vida Sino precisamente Si Dios me devolvió La salud ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no No servir Para eso Que necesito vida? Cuando nosotros Le pedimos Salud Al Señor Para qué Se la pedimos No solamente Es para Estar bien No solamente Es para que No nos vaya A pasar Algo peor Hermanos Es para Servir Es para Trabajar Para ponerse A disposición Del Señor Y por eso Lo que dice El Evangelio Dice La fiebre Desapareció Ella se levantó Enseguida Y se puso A servirles ¿Qué actitud Tenemos nosotros? A lo mejor Muchos de nosotros Estamos hoy Bien de salud ¿Qué actitud Tenemos? Hay actitudes De personas Enérgicas Y llenas de salud Que después De un largo Trabajo Una larga Jornada Pues Ay yo voy A descansar Porque estoy Cansado Y si Tiene todo el derecho Y toda la razón De hacerlo Pero queridos Hermanos Pienso que Nuestra vida Necesita Descansar Necesita Necesita estar Un momento De tranquilidad Pero si Llega La necesidad Si hay que Atender a alguien Hay que hacerlo No podemos Limitarnos Yo recuerdo A mi párroco Y quien Fue el sacerdote Que Pues me Despertó Con su testimonio La vocación Mi vocación Sacerdotal Que Él me enseñaba Que cuando Si una persona Llegaba A las doce O en la madrugada Buscando Buscando al sacerdote Porque tenía Un familiar Enfermo El sacerdote Tenía que levantarse Y tenía que acudir A esa persona Y no decirle Mire Espere que Mañana Porque mire La hora que es Y el mismo ejemplo Lo daba a él Muchas veces Cuando lo llamaban Pues Pues solía Darme cuenta Cuando compartía Con él En su casa Parroquial Y salíamos Juntos Yo le acompañaba A cualquier hora De la madrugada Y asistíamos A esa persona Convalesciente Y esa persona Pues Sentía La fuerza De Dios Sentía Pues precisamente El poder del Señor Para sanar Para curar Para aliviar El alma Del sufrimiento Y que gozara Después De las alegrías Del cielo Eso es algo Que nosotros Tenemos que hacer Disponernos Siempre Al servicio De los demás Servimos Es cuando Hay necesidad Y no es cuando Hay necesidad Porque la necesidad Hay que buscarla Y no La necesidad Nuestra Sino la necesidad De los otros Y esa necesidad Tenemos que nosotros Ayudar A que Pueda Aliviarse A que pueda Digamos Ser atendida Como lo hizo el Señor Dice el Evangelio Que Al meterse El sol Todos los que Tenían enfermos Se los llevaron A Jesús A él A esa misma casa Y que hizo Jesús Todos los que Pasaban por él Les imponía Las manos Los curaba Los sanaba Les servía Y entonces Nos preguntamos Que hacían Los que se curaban Muchos seguramente Se iban a servir A dar gracias a Dios Así también nosotros A lo mejor A lo mejor En estos momentos Estamos bien de salud Y no necesitamos Ser curados A lo mejor Del pecado Y nos cura el Señor Sirvamos Con alegría Y no esperemos A que Lo que esperan Muchos Que cuando se enferman Cuando me cure Yo voy a servir Yo voy a la iglesia No voy a salir De la iglesia Yo pues prácticamente Voy a vivir En la iglesia No que esa no sea Nuestra actitud Empecemos a servir Hermanos Ahora Que estamos con vida Estamos enérgicos Y si a lo mejor Ya estamos enfermos Estamos quebrantados De salud Pues Digámosle al Señor Señor Anhelo servirte Cúrame Sáname Y que no pierda Pues ese ánimo De servirte Luego De estar sano Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Queridos hermanos Roguemos al Señor Pidiendo Para que Nos enseñe Siempre A reconocer Sus acciones Y con ellas Agradecer Retribuirle al Señor En servirle a nuestros hermanos Roguemos al Señor San Pablo Le escribe una carta A los colosenses Y en esa carta Felicita a esta comunidad Por la forma De como viven Sirviendo Unos a otros Ayudándose mutuamente Pidamos al Señor Para que ese espíritu De caridad No lo perdamos nosotros Entre nosotros Y que Cada uno Podamos Retribuir Lo que el Señor Nos da En servir a los demás Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor La mejor forma De pagarle al Señor Tanto bien Que ha hecho Por nosotros Es sirviendo Porque cuando Se sirve a los demás Se sirve al Señor Pidamos al Señor Pidamos al Señor Para que nuestro servicio Sea la respuesta Que el mundo Quiere de Dios Ver A Dios Atendiendo Y respondiendo A las necesidades Del mundo Con las acciones De los cristianos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre bueno Recibe nuestras plegarias Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Bendice al mundo entero Amén Junto al altar de Dios Presentamos El pan y el vino Que se convertirá En su cuerpo En su sangre Su alma Y su divinidad Quien se ofrece Para servicio De nuestras vidas Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte en ahora En pan y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma comunión Somos trigo Somos trigo Del mismo sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Señor Nuestras ofrendas En las cuales Se realiza Un glorioso intercambio Para que al ofrecerte Lo que nos diste Merezcamos recibirte A ti mismo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Que creaste El universo entero Y dispusiste Los cambios De las estaciones Formaste al hombre A tu imagen Y le sometiste Las maravillas Del mundo Para que en nombre Tuyo Dominara la creación Y en la grandeza De tus obras Continuamente Te alabara Por Cristo Señor nuestro Por eso Nosotros Unidos a todos Los ángeles Te alabamos Y te aclamamos Llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria Oh sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado tomó pan Dando gracias te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío Y Dios mío yo te adoro Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Sea para siempre bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón de nuestros pecados Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío yo te adoro Bendita sea la sangre de Cristo Derramada en la cruz por nuestros pecados Sangre de Cristo santificanos Sangre de Cristo protégenos Sangre de Cristo sálvanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste Devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz Y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad Tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Moronta Juan Alberto Su Obispo Auxiliar Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Conforme a tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Cristo el Señor Este con todos ustedes Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos Felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Usted guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Les invito hermanos Y vamos a repetir Esta oración de comunión espiritual Señor Jesús Tú sabes El deseo que tengo De recibirte Sacramentalmente También sabes el porqué No lo puedo hacer En este momento Te pido Que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Y ahí en silencio Le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo La salud Lo que somos Y tenemos Damos gracias a Dios Por esta santa misa En silencio Demos gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Y decimos Gracias Señor Gracias Gracias Le cantamos a la Virgen Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Que viva la Virgen María Que viva Sagrado corazón de Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sé la salvación Del alma mía San José Esposo de la Virgen Ruega por nosotros Beato José Gregorio Hernández Ruega por nosotros Oremos Hechos partícipes Del ser de Cristo Por estos sacramentos Imploramos humildemente Tu bondad Señor Para que configurados A su imagen En la tierra Merezcamos ser también Sus compañeros En el cielo Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre En la alegría Del Señor Que es nuestra fuerza Podemos irnos en paz Demos gracias Demos gracias a Dios Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga